hola qué tal bueno estamos de nuevo en mi canal y hoy os traigo un tutorial de maquillaje me voy a hacer un maquillaje sencillo he decidido hacer este vídeo para usar esos productos nuevos que le regalé a mi mamá he venido usando tanto productos que ella tenía como los nuevos y bueno si os interesa este tipo de vídeos nada más que os quedéis a verlo en breve comenzamos pues empezamos con un primer para ojos este es de la marca MOA y bueno lo vamos a aplicar sobre todo el párpado este tipo de formato la verdad que es bastante cómodo porque lo puedes aplicar directamente desde el envase y bueno yo lo estoy difuminando con el dedito podréis usar una brocha de corrector y difuminarlo bien bueno vamos a un sombreado vamos a la paleta de w7 y bueno he cogido un color de mi tono de piel es más clarito que tiene la paleta para fijar el primer y que así pues sea mucho más fácil sea mucho más fácil es difuminar el resto de sombras vamos a coger un color un tonito más alto que mi párpado que el color de mi párpado y lo estoy poniendo un poquito por encima de la cuenca ya que yo tengo el párpado un poco caído y en el otro ojo exactamente igual como veis pues hago el limpio para brisas como yo le llamo voy a coger un tonito un pelín más oscuro siempre vamos a ir trabajando de clarito a oscuro y lo vuelvo a aplicar para darle un tonito más fuerte ahora con uno de los cuartetos de sombras dabón voy a coger el marroncito que este es mate y es bastante bonito y lo voy a aplicar en la esquina del párpado móvil para crear un poco de profundidad y ahora con una brochita tipo boli voy a coger el verde y también usar el moradito de esa misma paleta para crearme la profundidad del todo y darle un poco de color y este ojo exactamente igual yo la verdad no sé maquillarme un ojo y luego maquillarme el otro yo solo y haciendo los dos ojos a la vez porque a veces me pierdo voy a usar el moradito que en el otro ojo ya también lo vengo usando difumino muy bien lo llevo hacia adentro y que se vayan integrando todos los tonos ese es un poco doradito que lo aplico en todo el párpado móvil y difumino con la brocha que cogí al principio y en el otro ojo exactamente igual ahora voy a coger un tonito más oscurito para ya terminar de difuminar siempre de la esquina de fuera hacia adentro bueno tengo este limpiador de brochas si no queréis estar usando muchas brochas ya que esto es un maquillaje sencillo y rápido pues os viene muy bien bueno he cogido el iluminador de MOA estoy cogiendo el tono clarito a vez de mezclarlos todos para iluminar el hueso de las cejas y un poquito de lagrimal para darle un poco de luz al ojo y un poco de brillo como veis queda totalmente natural bueno ya sabéis que lo comenté en el anterior vídeo que esta brocha me encanta y bueno estoy quitando el posible resto de polvo y bueno aquí voy a comenzar con el rostro y vengo usando la BB Cream Beauty Mediterránea el tono light el tono clarito la pongo con los deditos sobre todo a la cara menos por los ojos por supuesto que ya están maquillados y bueno voy a usar esta brocha que es plana pero es viserada es para sobre todo productos líquidos productos en crema la difumino muy bien por la nariz, por las ojeras aunque ahora a continuación me aplicaré el corrector y el corrector me lo podría haber puesto antes porque es un poco naranjita y para neutralizar la ojera va bien y esta base a ser más clarita pues hubiera quedado luego mejor encima pero bueno ya lo hice así primero puse la BB Cream que está saliendo en el vídeo ahora sí lo corto, lo corto pero se ve muy blanca por la luz ya pero si es que no hay otra luz luego lo arreglo en el vídeo lo pongo más... lo puedo editar Dale la luz, quítame eso, a ver. Da igual si es que la luz de ahí. A ver, a la ventana no pasa nada. Pues si otra es, ¿se va a hacerlo? Bájala, a ver. Ahí. Perfecto, ya está. Se me ve luz, pero no se me ve como antes. Así que cierta eso, porque no se ve. Sí, ahora lo corto. Bueno, aquí hemos tenido un pequeño quisca, y como veis, no lo he cortado. Bueno, termino de difuminar. Y ahora paso al correcto que os dije antes, que es un poco naranjita, que lo podría haber puesto antes. Pero bueno, lo puse después y la verdad que también quedó bien. Este lo usé en mi primer vídeo de cómo me maquillaba con los productos de mi mamá. Y la verdad que es de larga duración, porque me ha durado bastante. Bueno, ahora aquí la Beauty Better, le llamo yo, porque no es la Beauty Blender, sino es de Better. La que os comenté de 3 euros, y la verdad que va genial. Y bueno, de vez de difuminar con la otra brocha, pues ya la he difuminado con la esponja. Y bueno, hay que me estoy secando un poco para continuar con los polvos. Bueno, en este caso, de vez de polvo translúcido, pues voy a usar este polvo compacto clarito de Mua, con una brocha redonda para polvo. De la manta que os comenté que compro mi mamá en grupo. La verdad que son muy suaves los pelitos de la brocha, y están súper bien. Bueno, pues estoy sellando un poco el maquillaje, estoy cogiendo un poco el producto para que se vea natural. Y bueno, el bronceador es mate, o contorneador, como le queráis llamar. Y voy a usar esa brochita, pues que es biselada, que es para polvos también. Y la estoy aplicando en la zona baja del hueso, por debajo del pómulo, y bueno, también por la mandíbula. También la aplicaré sobre el contorno del pelo, lo que pasa que esa parte la he cortado, que se hacía muy largo. Y también si queréis, pues darle forma a la nariz también podéis. Bueno, el colorete de New York Color, y la brocha que voy a usar es una Hachico. Que esta brocha me ha salido buenísima. Se la he dado a mi mamá, pero la verdad que es buenísima, y me encanta como se difumina el colorete. Como veis, he sonreído, o estoy sonriendo, para marcar bien el pómulo, y que no se quede el colorete donde no es. Bueno, y aquí vuelvo a usar el iluminador, que antes lo usé en la zona del hueso de las cejas y demás. Y lo voy a aplicar por encima del colorete. Aquí ya sí estoy cogiendo todos los tonos mezclados. Bueno, disculpadme si tengo un poco la voz tomadilla, pero llevo ya como unas semanas resfriadas. Pero no quería dejar de hacer vídeos. Bueno, ahora con el dedito estoy cogiendo un poquito para marcar el arco de cupido y un pelín de la nariz y la barbilla, porque se quedaba mejor. Bueno, voy a terminar los ojos con un delineador negro de ese, los de gel, que van muy bien. La verdad que tienes que sacarlos con un buen desmaquillante. Yo uso el de Sephora, el de Waterproof, que lo tenéis en tamaños chiquititos, o tienen tres tamaños para ser exactos. Yo de primera me compré el chiquitito y luego ya compré el mediano. Bueno, estoy delineando la línea del agua. Un poquillo por fuera, más bien. Y ahora pues me voy a delinear la zona de arriba, pero un delineado muy flojito. Y lo que voy a hacer con este pincel biselado y con la sombra verde es difuminarlo. Esto hay que hacerlo rápido si usáis un lápiz waterproof, porque... Si no, cuando queréis difuminarlo, eso está más que seco y no se mueve. Por lo menos este lápiz es que no se mueve. También cojo un poco de moradito. Y bueno, he sellado la parte de abajo también un poquito con esos colores. Y en este ojo lo mismo. Difumino. Para que se vea un maquillaje más natural, para todos los días. Tampoco hay que... Yo si me he sombrado los ojos, procuro que el delineado sea muy sutil. Si no me he sombrado los ojos, pues a lo mejor si me hago un delineado más marcado. Ahora, bueno, voy a coger un pincel pequeñito y con una sombra mate así en tono café me voy a rellenar un poquito las cejas. Porque no tengo lápiz de cejas en ese... En ese momento no tenía lápiz de cejas. La verdad que no las tengo... Dicen que las cejas no son gemelas, que son hermanas. Pero yo de momento no las tengo ni hermanas. Pero bueno, poco a poco. Los que habéis visto en mis vídeos anteriores ya sabéis las circunstancias. Bueno, he pasado a rellenar las otras cejas. ¿Ves? Como os digo, no, no son hermanas. Pero bueno, no pasa nada. De todos los errores se aprenden. Y por eso mismo voy a coger este cepillo de cejas. Para quitarme un poquito el exceso de la sombra. Y peinarla un poquito. Y ya echarme la máscara de cejas de Essence. Yo el que tengo en casa es más oscurito. Este es más clarito, pero la verdad que me gusta mucho como me queda. Porque claro, al tener clarito en las cejas por los pelitos, pues la verdad que... Si me lo pongo oscuro como que se me ven muchas cejas. Así me queda mejor. Bueno, voy a pasar a las pestañas. Voy a usar el Masi de Deli Plus. La verdad que es una pasada este... Esta máscara de pestañas. Tiene el pupillo muy pequeñito y la verdad que llega a todas las pestañitas muy bien. Y da mucho volumen. Pues por eso se llama Masi Volumen de Deli Plus. Lo podéis encontrar allí en Mercadona. Bueno, el otro ojo. Como veis, hago movimientos encisas al principio y luego pues arrastro hasta las puntas. Yo las puntas las tengo muy claritas y parece que no tengo pestañas. Pero luego en realidad, en cuanto me las marco, se me ven bastante. Abajo me veo un poquito, pero la verdad que yo abajo sí es verdad que mis pelitos no me gusta. Si me echo mucho no me gusta como me queda. Entonces me echo un poquito solo y ya está. La verdad que en el espejo se ve mucho mejor que en la cámara. Y bueno, el top coat de Kiko deja un acabado muy bonito. Las deja peinaditas muy bien. Y bueno, también alarga y da volumen. De la máscara de pestañas podéis aplicar dos capas si queréis. O una y luego el top coat. Ya eso a vuestro gusto. Yo creo que apliqué dos capas, aunque aquí en el vídeo solo ha salido una. Porque para que no se hiciera muy largo. Y bueno, ahora los labios. Por último, vamos a terminar los labios. Y estoy usando el perfilado transparente de Essence. Yo el que he venido usando es el de Kiko. Y la verdad que va muy bien, te sirve para todo. Y no se te sale. Y aquí no os enseño, pero este es de formato brillo. De los matte 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 de Essence. Un tono rosa coralito. Y son mate. Y la verdad que duran bien. Bueno, yo tengo que decir que a mí los pintalabios. Quien me conoce. Que me suele ver siempre con los labios pintados. Me duran bastante. Los labios pintados. Usa los pintalabios que use. Bueno, pues este es el resultado final. La verdad que bueno, tengo que ir mejorando la calidad de la luz. De la imagen. Y demás. Pero bueno, os podéis hacer una idea con el paso a paso. Esto es un maquillaje muy básico. Con una BB Cream. Y si no he usado primer. Y bueno, como veis es muy natural. Porque se me ven todos mis lunares y demás. Pero queda bastante bonito. Como podéis ver, mis cejas ya están bastante mejor. Están bastante repobladas. Y poquito a poco estoy consiguiendo la forma. Yo creo que se puede apreciar ahí un poco, ¿no? Lo que era la ceja y lo que está haciendo. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, suscribiros y dedito arriba. Chao. Chao.